Fíjate que una vez te te da un vaso, ¿no? Sí, pero eso fue en Estados Unidos. Sí, fue una cosa muy rara, muy rara esa historia. Mirá, en... a ver, este es un bar de comedia en Nueva York que es bastante fifí, por decirlo de una forma. O como dicen los gringos, fifé. Y el bar era el menos esperable que estuvieran todos tan curados. O sea, no era un lugar que uno dijera... Pero algo pasó esa noche, algo pasó que estaban todos muy arriba de la pelota. Y yo me di cuenta al entrar, porque uno huele la habitación y dice este lugar está más curado de lo que deberían. Y me subo, empiezo a hacer mi rutina y me doy cuenta que todos están como hablando y mirando a una pareja que está en la primera fila. Y yo, ok, como quizás, no sé, están distraídos, voy a seguir. Y de repente digo, no, espérate, ¿quién? Y me doy cuenta de que la pareja que está ahí, frente a mí, el hombre le está tocando los senos a su... Tanto así que se le sale, o sea, se le ven los pechos a esta mujer en público y él frotándose. Y esta persona besándose y frotándose en primera fila. Con el pecho afuera. Con el pecho afuera. Y tú tratando, tú de hacer reír a la gente. O sea, y la gente no se estaba riendo, estaba como en shock, porque igual era fuerte la imagen, o sea, era medio porno lo que estaba pasando. Y por eso, bueno, mi primer chiste fue como, ustedes quieren que yo mire, ¿no es cierto? Eso le calienta que yo mire, porque ¿cómo es posible que lo hagan acá? Y así empecé a intentar sacarlo como a través del humor, ¿no? Como que, de hecho, bueno, está en un video grabado, lo puse en mi Instagram, arroba Fabricio Copano. Donde, intento, 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 es, puta, calmar la situación, pero al mismo tiempo también como, oye, pare la mano, maestro, o sea, ¿qué está pasando acá? Y luego, cuando sigo, me doy cuenta que ella está incómoda. O sea, ella no la estaba pasando bien. Yo creí que era algo de los dos, ¿no? Como que los dos estaban calientes, se les fue la... Entonces, ella está como, para, para. Entonces, hay un momento donde yo digo como, oye, fuera de chiste, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Como, necesitas que te rescaten de acá, necesitas que alguien se acerque. Y ella me dice, no, 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 no. Y ahí dije, ya, estoy incomodándolo. Voy a seguir. Entonces, cambié de tema, intenté saltar rápidamente, ya, ok, seguí con los chistes, seguí con los chistes, y pasaron cuatro minutos. Ya la gente estaba de vuelta riéndose, ¿no? Como que ya estábamos en otra. Y de repente, este curado como que se acordó. Y tomó un vaso y me tiró así, paso de agua. Y yo, en shock. Y bueno, lo primero que reaccioné fue como, seguridad. Y como, llamaron al guardia. Pero, no hay guardia en ese bar. Es un bar nomás, porque no había un guardia. ¿No era el bar 89 acá? No, claro. En Chile no pasa. ¿No era la capa su? En Chile no pasa esa guardia. Ah, no, esa guardia no pasa. No voy a decir seguridad y le caen los gorilas. Y le cae, claro, le cae la PDI. En este caso, dije seguridad. Y nada, como que se acercó un hueón de público nomás. Y se lo llevó. Pero funcionó, igual quitar seguridad. Porque como que igual él se asustó, el que me tiró el vaso. Pero él estaba en un estado... O sea, primero tenía los ojos así. Tenía un bigote. Era un personaje, era como un wario. Y tenía, le movía las manos así. Era muy extraño la persona. Se lo llevaron, se fueron los dos. Y nada, yo continué con el show. Intenté como calmarlo un poco los ánimos, ¿cachai? Porque también la gente quedó también como para atrás. Y me la saqué con un par de tallas y como que continuó la situación. Pero fue... Sí, fue como esa experiencia. Mira, yo me acuerdo, y voy a conectarlo con otra historia, pero muy rápido. Una vez fui a un show y había un gong con una pistola en la primera fila. Yo dije, menos mal no fue ese show en el que se enojó a la persona en la primera fila. Porque en Estados Unidos hay ciertos estados donde tú puedes tener que ir a un gong con pistola. Súper intimidante para nosotros que no estamos acostumbrados. ¿Ven a un gong con pistola? Bueno, que no estamos, porque últimamente, bueno, pasemos a otro tema mejor. Oye, te voy a cumplir, te voy a cumplir un sueño. Escribiste un libro que se llama Mi vida como dibujante. Así es. Y te voy a dar la oportunidad que demuestres tus dotes acá en este programa. Vamos a hacer un alto, volvemos de inmediato con Fabrizio. Gracias. Ya estamos, ya estamos de vuelta con Fabrizio Copano. Y lo comentamos que vamos a cumplir un sueño, Fabrizio. Finalmente. Hay una tarjeta con un nombre, tú lo dibujas, yo lo adivino. Así de sencilla está la dinámica. Arranquemos. Ya, guruguru. Ya, vamos. ¿Qué quiere, profesor? A ver, primero quiero hacer un disclaimer. Yo no soy tan bueno en las caricaturas, así que ojalá que nadie se ofenda. No es que quiera ofender a la gente con los dibujos. No te preocupes. Eso, eso, para que se sepa. Imagínate cómo está mi neón. No, si lo vi, le hicieron papás. Me parezca más a don Francisco. Claro, sí. Si es un dibujo, ayuda al artista. Bueno, vamos, el primero. A ver. Este está fácil. ¿Quién es que este es? ¿El viejo más cuero? Muy parecido. Un famoso. Este es un famoso. ¿Club de la Comedia? Yo creo que le falta, le falta... Yo creo que ahora lo vas a identificar. ¿Club de la Comedia? Club de la Comedia, mira. Sí, Guatón Salida. ¡Guatón Salida! ¡Guatón Salida! ¿En qué está tu vida con el Guatón Salida? Lo vi, la última vez que vine fue en diciembre, fuimos a comer. Fuimos a comer. Estaba menos malito de la salud, Guatón Salida. Así que para que le mande a la gente saludos y cariño, que estaba un poquito débil de salud. Ya. Pero nada, y aún así le pasamos bien, nos divertimos, muy simpáticos, Rodrigo. Le mandamos un abrazo y lo vamos a invitar, ¿ah? Sí, él es una persona que ama televisión. Él es el que más ama televisión del mundo, no sé por qué. Sí. Pero ama televisión. O sea, él sueña con televisión. Él sueña, de verdad, está acá afuera, esperando que lo dejen pasar. Así que eso, ahí está, Rodrigo Salida. Vamos con el siguiente. Vamos con el siguiente, a ver. Vamos con el siguiente. Yo no me sé esto, ¿ah? Para que la gente sepa yo. Yo también me estoy entrenando. No, yo tampoco, yo tampoco. No, es que para que funcione. Ah, este está difícil porque no tengo... Para que funcione. No sabría cómo dibujar. Uf. Ya, nuevamente, la gente que está viendo esto... Sí, no te preocupes. No, no soy buena en la caricatura y eso era demasiado fácil. Este es una murada. Sí, este es una murada. Este es una murada. ¿Mujer? ¿Mujer? Mujer es... Pero de los Simpsons. Parece, ¿ah? Es que este es difícil, ¿ah? Si, este es difícil, este es difícil. Y de hecho no se parece en nada a la persona que es, pero... Pero... A ver, voy a intentar hacer trampa, voy a intentar hacer trampa. Ya, esa es una murada de... Ah, con sombrero. Con sombrero que dice... Nine Inch Nails, la banda Nine Inch Nails, ¿no? ¿No la conocen? Ah, a ver... Nine Inch Nails, eh... ¿Paulina? ¡Paulina Nin! ¡Paulina Nin! ¡Paulina Nin! ¿Sí? Sí. Lo dije, no se parece en nada a Paulina Nin. Ah, ya se lo... Pero hiciste un esfuerzo. Me faltó el perro cosita. No, no, pero no sigáis, po. Si se enojó contigo por eso, ¿no? Por el perro cosita, sí. Yo muy inmaduro, muy inmaduro. Una vez teníamos un títere que era el perro cosita en un programa que fracasó de esta misma estación. Otro late fracasado de este canal. No como este. No, no como este. Que tiene el segundo temporal. Sí. Y teníamos el títere del perro cosita. Y el perro cosita insultaba a la gente porque era el fantasma diabólico del perro cosita. Claro. Que era la parte que no se entendía. Era la que nunca se explicó. No se explicó, pues esa es la parte que faltó explicar. Y a ella, por supuesto, se le cayó muy mal porque ella amaba mucho a este perrito. Claro. Entonces, nada. ¿Se le pidieron las disculpas del caso? No, aquí van. Disculpas, cosita. Ahí está. Con eso basta. Sí, yo creo que está bien. Puede borrar acá. ¿Borramos aquí? Puede borrar, sí, sí, sí. Y puede ver otra tarjetita. ¿Vamos bien, ah? ¿Vamos bien? Vamos bien, vamos bien. Sí. Este no es todo fácil. Es que sé que... No, pero lo sacamos adelante. Lo sacamos adelante. Ya, lo sacamos adelante. Ahora, a ver, a ver, le damos el otro. Ah, mira, este está fácil igual. ¿Sí? ¿Puedo dibujar? Sí, sí, sí. Porque ya logró... Antes era más difícil, pero ya logró una cosa así. ¿Marciana es qué? Yo creo que con eso ya estamos, ¿no? Con eso ya la podemos identificar. ¿Quién es marciana? No, este es... Pero las lentes tienen que ser más... Son ópticos, no son lentes de sol, son lentes ópticos. Yo creo que estamos cerca. Y es peladísimo, ¿no? Todo indica, todo indica, todo indica, todo indica. Se parece, ¿no? Se parece, sí. Es Giorgio. ¡Giorgio, ya! ¡Es Giorgio, es Giorgio, es Giorgio! Es Giorgio, es Giorgio, sí, por eso bastó. Y bien redondito. Es bien redondito. Es que se ha redondeado con los tiempos. Sí, sí, sí. Tu trabajo es muy difícil. ¿Tú eres amigo? Sí, yo tengo una relación de amistad con Giorgio Jackson. De hace muchos años, porque cuando fue el 2011, yo me presenté ahí en la Universidad de Chile. Y él estaba, ¿no? Porque era parte del movimiento estudiantil. Tiene la misma edad. Y creo que un poquito mayor, ¿no? Sí, por ahí. Pero tiene un trabajo mucho más decente que el mío. O sea, mucho más prestigioso que el mío. Pero se les ve... Sí, sí. ¿A los hombres le han pasado los años? Es que, bueno, con ese trabajo está... Sí, está complejo. Pero nada, sí, mucho cariño a Jackson y a... Bueno, y a Gabriel también. También lo conocí en esa misma época de... Oye, ¿y si te sacan un parte, llamáis a Jackson? ¿O forma parte de la amistad no llamarlo? Imagínate, imagínate la hueá. Oye, aló, mira, ¿sabes qué? Yo, yo. Y yo, bueno, estoy intentando solucionar 5.000 hueás. ¿Tiene este hueón? Me está llamando, un paro. No, de hecho, ¿sabes qué? Voy a ser honesto. Desde que asumieron, no le he escrito nada. Nunca. No, porque... Ni felicitaciones. No, sí le escribí felicitaciones ese día, pero me da cosas.